Les hablo de Elías Jaguamilano y María Ángela Holguín, quienes vienen a hacer acto de presencia en este acto de la piedra fundacional, la piedra fundacional de la obra del puente internacional de Tienditas. Será el cuarto puente internacional que en el estado Táchira unirá a Venezuela con la hermana República de Colón. Vamos a escuchar las palabras del canciller Elías Jaguamilano. También es hija de Bolívar como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia. Nosotros estamos acá en la zona de Tienditas dando inicio a una de las obras más importantes que estaba pendiente en la agenda binacional. Nos acompaña en este acto el ministro de Transporte, Ayman El Trudy, el ministro de Turismo, Andrés Izarra, quien está participando de la Feria Internacional de San Cristóbal. Y que también de alguna manera estas obras no solo van a contribuir al comercio, al libre tránsito, sino también a potenciar el turismo entre nuestros países. Nos acompañan los gobernadores de la zona fronteriza de Colombia, también de Venezuela, nuestros señores embajadores, tanto en Bogotá como en Caracas, Luis Heladio Pérez y todo el conjunto de servidores públicos que va a hacer posible esta importante obra que han emprendido los gobiernos del presidente Nicolás Maduro y del presidente Juan Manuel Santos. Hoy venimos a dar inicio, no solo a poner la piedra fundacional, sino inicio a obras de carácter estructural para el desarrollo de esta infraestructura, como es el inicio del pilotaje para las bases de este importante puente binacional. Nosotros estamos absolutamente convencidos, tanto el gobierno del presidente Nicolás Maduro como del presidente Santos, que esta es la vía para ir dándole formalidad y legalidad cada día más al intercambio entre dos pueblos hermanos. Muchas personas, tú lo sabes, María Ángela, dicen, ¿para qué otro puente? ¿Para que se incremente el contrabando? No, precisamente para formalizar lo que hoy es informal, para legalizar lo que hoy es ilegal. No es cerrándonos, sino formalizando la comunicación, el tránsito, el comercio, el turismo, el intercambio comercial, en todos los niveles que nosotros vamos a erradicar como pueblos, los flagelos que históricamente han aquejado a la frontera. Es con desarrollo en infraestructura, es desarrollo económico productivo, es desarrollo humano, es desarrollo social, lo que va a abatir los flagelos que históricamente han aquejado a los pueblos de la frontera y que han afectado a nuestras sociedades. Los pueblos venezolanos y colombianos estamos maduros para una nueva etapa de la relación, sin miedo, sin tenernos miedo, sino confiando en nuestras potencialidades, en nuestras capacidades, en los valores de honestidad que le son característicos a la mayoría de ambos pueblos, es el camino para nosotros lograr la integración definitiva. Bienvenida, Canciller, María Ángela Holguín, nuevamente a este lado de la tierra nuestra americana, de la tierra venezolana. Muchas gracias, Elías.